No sé si os habéis enterado, pero bueno, Kion Pearson ha ganado el Mister Olimpia de este 2024, ya está, segundo título consecutivo, directamente antes de subirse a tarima, no ha hecho ni falta que compita, ya por favor denle el trofeo, dadle ya las medallas, el título y ya. No hace falta ni ver 212, no, ahora en serio, obviamente vamos a ver 212 y lo vamos a disfrutar mucho y más porque sale Ángel Calderón, Clarida y otros, ¿no? Pero la leche es que Kion es algo aparte, estas actualizaciones que he estado subiendo son una locura, a unos días del Mister Olimpia, la verdad que presenta un estado físico espectacular, tanto en forma, con la estructura que tiene, tanto en masa muscular, tanto en condición, en todo, un pack bastante completo, tiene pinta de que va a ser mucho mejor que el del año pasado, y pues impactante, la verdad, impactante. En este vídeo no solo quiero que veáis su estado actual, que me sorprende bastante que lo filtren justo antes de competir, no suelen hacer eso los Olimpias, pero su entrenador es un travieso y se la ha liado, y bueno, pues también quiero que hablemos de un hipotético futuro en el que Kion Pearson se iría a Open. ¿Pero cómo se va a ir a Open si solo lleva un año en 212? Sí, sí, pero hablamos de futuro, yo esto os digo de un año vista, dos años vista, algo así. Kion Pearson es un culturista 212 que tiene bastante altura para ser un 212, es bajito para ser un Open, pero es alto para ser un 212, está en esa altura que está ahí en el limbo como Derek Lansford, el actual Mister Olimpia de Open, y que también fue Mister Olimpia en su día de la categoría 212. De hecho, es el único Olimpia que ha ganado el título en dos categorías distintas. Ahora le falta meterse a Men's, puede ganarte otra en Classic y luego se puede ir a Miss Olimpia. Pues Kion Pearson es un portento físico. Tiene una estructura súper privilegiada, una estructura que parece que se está premiando bastante en 212, pero también en Open y también en Classic, la dichosa forma de X. Están buscando culturistas con secciones medias estrechas, anchos claviculares y de piernas tremendos, espaldas amplias. Es el canon de belleza, por así decir, del culturismo actual. Los jueces lo han dicho muchas veces, que les importa más la forma o la estructura de un culturista muchas veces, que si el otro está un poquito más grande o definido. Cosa que a mí me parece una barbaridad, pero ya quedó demostrado cuando Kion ganó el año pasado. Ganó a Clarida, ganó a Ángel y estos dos, pues oye, en cuanto a tamaño no andaban mal y de condición se lo comían. Sí, Kion tiene una separación brutal por genética en las piernas, una gran profundidad de espaldas, sí, pero estaba bastante aguado comparado con ellos, con la dureza que puede tener Ángel, incluso con lo definido que suele salir Clarida. Y si Kion ya ganó el año pasado en estas condiciones, pero este llega mucho más definido según sus actualizaciones, que se le ve casi más definido que cuando salió a competir. Encima sale más grande, con unos cuantos kilitos más, y con esa estructura de muñeco, pues poco hay que hacer. La cosa es, aún está a unos kilos del límite de peso, no pesa 96 kilos. En la categoría 212 se puede pesar hasta 96. Lo que os quiero decir es que el maldito Kion ganó el año pasado varios kilos por debajo del límite, y este año va a salir a competir incluso unos kilos por debajo. Tampoco una barbaridad un par de kilos, pero todavía tendría bastante margen de mejora para seguir añadiendo kilos de músculo, incluso salir de mayor calidad, por lo que si se seca aún más tendría hasta un poco más de margen para meter más kilos. Vamos a poner que podría ganar unos 3 o 4 kilos más de músculo. Si ya veo improbable que lo bajen de ahí estando como está, es imposible que lo bajen de ahí con esos kilos más. Pero es que algo parecido le pasó a Derek Lansford. Llegó, se llevó la categoría, y pues empezó el off-season, y llegó un punto donde su preparador le dijo oye, estás mejorando tanto, tan deprisa, que no tiene sentido volver a 212, vamos a dar el salto a Open. Y vaya si fuere buena de la decisión que tomó Henry Rembob, porque lo convirtió en el Mister Olimpia de Open. Y yo pienso que el futuro de Kion es ese, sinceramente. Creo que Kion va a llegar a un punto donde en 212 va a estar este año 2024, quizás salga a competir en 2025 en 212, no lo sé. Depende cómo le vaya el off-season, igual se va de madre y tiene que entrar a Open, y luego ya para el 26 o así se irá a Open, es lo que creo. ¿Por qué digo esto? Pues por dos motivos, o quizá tres, no sé. Primero porque me baso en que otros como Derek ya lo han hecho. Un culturista que, entre comillas, era alto para 212, que estaba muy cerca del límite de peso, que ya llegó a él, que eso lo acabó pasando en el off-season. Un culturista muy privilegiado en cuanto a estructura, y que vio que valía para más categorías. Pues es que Kion es uno de estos. De hecho, no sé si os acordáis, pero Kion ya estaba en Classic, y cuando vio que, oye, que el límite de peso, que no, que no, se metió a 212, donde ya le dejan pesar hasta 96, independientemente de la altura. Pero, ¿qué más pasa? Que es que Open es la categoría reina, y eso es innegable. Es la categoría donde está toda la fama, toda la atención y todo el dinero, que te dan casi medio millón por ganar en Open. En 212 te dan, ¿cuánto eran? 50.000, lo mismo que a las bikini, lo mismo que a cualquier categoría femenina, y que a los men's. Esto es una barbaridad. Prácticamente los Open ganan 10 veces más que los 212. Mira, igual a algunos os suena Flex Lewis, ganador de 7 Mister Olimpias en la categoría 212, pero probablemente a muchos no os suene, pero si os suena Phil Heath, ganador de 7 Mister Olimpias, ¿verdad? Incluso os suenan otros Open que han ganado 1 o 2. Si Kion Pearson se encuentra en un escenario donde vea que ya le cuesta estar en 212, o que tiene el potencial para estar en Open y posicionar dentro de un top 5, ya no digo ganar un Olimpia, pienso que tarde o temprano va a acabar dando el salto de categoría. Y va a ser un movimiento probablemente inteligente, porque es un culturista con una genética privilegiada, una estructura privilegiada, al que no le cuesta ganar músculo, y que tiene mucho margen de mejora. Al igual que Derek en su día, pues ahora está así Kion, y honestamente, aunque no sea muy alto, aunque sea bajito, creo que mide cerca del 1,70, tampoco es tan bajo. Yo creo que sí que podría estar dentro de un top 5 de Open en un futuro, si sigue mejorando como lo está haciendo, y pues oye, ganar su famita, su dinero, y quién sabe si optar al título algún día. Nadie daba un duro por Derek, se cambió a Open y ganó el Olimpia. O sea que todo es posible, vamos. El único problemita sería si al subir tanto de peso o seguir engordando, se le seguirían separando los abdominales, y la cintura se le ensancharía, no lo sé, de todas formas esto se puede operar. Yo creo que debería aprovechar a hacerlo en el off-season, pero bueno, todavía habrá que verlo en este Olimpia como sale, habrá que esperar a que pase el tiempo, pero yo creo que en un futuro se va a Open. Es mi predicción. Los que me seguís hace tiempo ya sabéis que algo de adivino tengo. En fin, os dejo el vídeo de ayer de las comparativas pose a pose de Wesley Dino y Zeban, por si no lo habéis visto, y vamos a dejar el vídeo por aquí, pero antes le debo un saludo a Mariano Martín, gracias por ayudarme a acabar con un estafador que suplantaba mi identidad. Ahora sí, vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado, nada más, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!